Bienvenidos a Ellas Dicen. Muchas veces tenemos ideas de negocios que rondan en nuestra cabeza, pero que por miedo a desarrollarlos, terminamos perdiéndonos la oportunidad de encontrar en el emprendimiento una forma de vida. Síganos en redes sociales en arroba canal capital y en www.conexióncapital.co saludamos a todos los que están conectados a esta hora a través de nuestro Facebook Live. Si en el país se habla de emprendimiento, nuestra invitada es un referente. Daniela Moscarella es administradora, conferencista, influenciadora digital, panelista de temas para emprender y una de los 101 genios de los negocios en Colombia. Esto según la revista Dinero. Bienvenidos todos ustedes y le damos la bienvenida a Daniela. A Ellas Dicen. Oye, ese título de los 101 personas más emprendedoras y que hacen más influencia en el mundo del emprendimiento. ¿Ese título cómo llegó? Uf, bueno, empecé hace muchos años. Realmente mis ideas de emprendimiento empiezan cuando tengo 14 años estando en el colegio. Ya las empiezo a materializar estando en la universidad. Pues mi primera empresa que se llamaba Wheel of Nails fue el primer bar de uñas de Latinoamérica. Y bueno, de ahí en adelante pues ya surgieron otras ideas, otras empresas. Al día de hoy he creado cinco empresas y he tenido la oportunidad de ayudar a varios emprendedores también en su proceso. He creado cinco empresas y Daniela acaba de cumplir 30 años. A los 30 años ella tiene, a su haber, cinco empresas. ¿Cómo es ese proceso de, listo, tengo una idea, voy a montar un bar de uñas o voy a montar una panadería o voy a montar quese, quese? ¿Cómo es ese proceso mental para poder que ese emprendimiento, esa idea se materialice? Digamos que hay personas que dicen, no, no hay un paso a paso específico para montar una empresa. A mis ojos sí lo hay. De hecho yo tengo una página web de emprendimiento donde claramente te pongo el paso a paso que a mí me ha servido durante todos estos años para emprender. Lo primero es buscar algo que le apasione a uno. O sea que realmente lo que tú vas a hacer venga de una pasión, de algo que te guste hacer mucho. Buscar las necesidades que haya, digamos que en torno a eso. Una buena idea con un valor agregado o un diferencial de mercado importante porque pues si no tienes algo que te haga diferente a los demás, hacer boom o hacer ruido en el mercado no va a ser tan fácil. Entonces hay que buscar siempre como ese valor agregado. Una vez tengas la idea, pues ya hay que empezar una estructuración que consta de una validación de mercado, un estudio de mercado, un tema financiero, el tema de comunicación, cómo vas a dar a conocer tu marca. Son varios eslabones que hay que tener en cuenta, pero que son muy importantes a la hora de crear empresa. Porque si alguno de ellos falla, muy seguramente vas a tener problemas sin sacar adelante tu emprendimiento. Bueno, todos esos eslabones suenan bastante complicado. Y muchas personas dicen, no, yo voy a emprender porque yo no quiero volver a tener jefes, yo no quiero tener que volver a madrugar en mi vida, yo no quiero cumplir con horarios, por eso voy a emprender. Eso como que finalmente no es tanto así. No, yo pienso que cuando uno va a emprender uno tiene que tener más que todo como un propósito detrás. O sea, si tú emprendes lo haces más allá de pensar en la plata, eso ya es una cosa que llega por añadidura y que es importantísima, pero pues uno realmente lo hace, es porque, o sea, te mueve el corazón y es lo que tú quieres hacer para tu vida. Más que no cumplir horarios y eso, porque resulta que, bueno, no cumples horarios, pero vas a trabajar el triple. O sea, realmente uno trabaja más. Entonces, es eso, es más que todo algo que te encante hacer y que amarías hacer todos los días de tu vida. Volvámonos a esos 14 años. ¿Qué era lo que vendía en la universidad o en el colegio desde chiquitica? ¿Los 14 estaban en el colegio? Sí, a los 14 años yo empecé a armar una carpeta con diferentes ideas de negocio que a mí me gustaba, pues digamos que a mí me gustaría tener. Y hoy en día todavía tengo mi carpeta con las ideas. Muchas no se han materializado, dos sí. Y bueno, pues ahí sigo también como metiendo ideas que seguramente algún día podrían llegar a ser mis empresas. ¿El primer emprendimiento cómo empezó? Mi primer emprendimiento, Wheel of Nails, empieza, bueno, yo vengo de una quiebra, mi familia viene de una quiebra familiar muy fuerte. Yo estaba en la universidad, a mí me tocó trabajar como bartender, como mesera, como modelo durante muchos años para poder, digamos que ayudar en mi casa y ayudarle a mi mamá, pues a sacarnos adelante. Estando en la universidad, pues yo teniendo como esa necesidad de ayudar en mi casa, digo, bueno, ¿qué está pasando con mis ideas de negocio, las que tengo en esta carpeta? Y me doy cuenta que hay una que podía, digamos que explotar en ese momento porque el mercado se estaba despertando muy rápidamente y es el tema de las uñas. Entonces, ¿qué pasa? Yo hoy no tengo las uñas hechas, pero siempre tengo las uñas larguísimas de todos los colores, ta, 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 porque a mí siempre me ha encantado, o sea, siempre he visto las uñas como un accesorio más. Y digo, ¿qué está pasando en este mercado? Me empiezo a dar cuenta que llegan los esmaltes craquelados, llegan los esmaltes con efectos. Este mundo de las uñas empieza como a despertar y veo la oportunidad de montar este bar de uñas. Obviamente en ese momento yo no tenía la plata para montarlo, tenía 21 años, todavía pues en esta situación familiar tan difícil y digo, bueno, ¿qué sí tengo? Tengo contactos, tengo contactos porque llevo trabajando ya dos años en una barra de un bar, he conocido mucha gente, empresarios, extranjeros, gente de bares, de todo. Y decido como buscar o tocar las puertas a ver cuál de mis amigos de los bares me deja hacer uñas los fines de semana en las horas muertas de los bares en su bar. O sea, que el bar no está funcionando como bar, pero que está cerrado, están limpiando, están reunidos, quese, quese, y entonces ahí se le ocurre a Daniela poner el bar para hacer uñas. Exacto, y la ganancia para el bar era pues que ellos se quedaban con todo el consumo en horas muertas del bar. La verdad fue un buen negocio para ellos, nosotros la convocatoria toda la hacíamos por redes sociales, es una empresa que llegó a tener 4 millones de seguidores en redes sociales, de las empresas más seguidas en Colombia. La empresa empieza a crecer, fueron 5 años de crecimiento continuo, hasta que, bueno, cosas que pasan, la vida le enseña a uno mucho a través de ciertos problemas que se presentan. Empiezo a tener muchos problemas con mis socios, yo tenía 3 socios más, mi socia, el papá y un amigo mío. Y resulta que los 3 se alían para empezar a decir como, hey, la empresa necesita más inversión para crecer, ta, ta, ta. Y al necesitar más inversión, el que no tiene tanta plata para poner, pues le van volviendo más chiquito. Y te van diluyendo. Entonces, esto iba a pasar, digamos que yo empecé a decirles como, oigan, la empresa no necesita más inversión, estamos a punto de sacar las franquicias, esperemos, yo no sé qué. Y definitivamente veo como esta amenaza muy latente, mis abogados me dicen, Dani, vende tu empresa ya, o sea, tienes 15 días para vender tu empresa o te van a diluir. Y bueno, la vendo, mejor dicho, obligada, me dio durísimo, casi me muero, era mi emprendimiento con el que yo venía trabajando 5 años, viéndolo crecer de todo. Pero fue súper duro, o sea, fue una pérdida súper dura. Al mes yo digo, bueno, ya, no puedo seguir así, ya tengo que pararme, ¿de qué voy a vivir? Porque pues yo seguía parando todo. Claro, los miedos. Todos los miedos, mejor dicho, en furor. Todo así en paracaídas. Y yo me iba a dormir y yo temblaba, sudaba del susto, de todo horrible. Hasta que un día dije, bueno, paralelo a Wheel of Nails, yo había empezado una jabonería con mi mamá. Mi mamá vive la mitad del año en Alaska, porque su esposo es de allá. Y cada vez que estaba allá me llamaba y me decía, Dani, no sé qué hacer, esto es muy aburrido, esto es una finca fría. Y yo, no mamá, estás en Estados Unidos, aprende algo, aprovecha y aprende algo. Entonces mi mamá empezó a hacer jabones, jabones naturales, 100% naturales para la piel. Y bueno, llego acá, yo empecé a usar sus jabones, realmente el beneficio que tienen es impresionante, porque uno no sabe lo que se echa en el cuerpo todos los días, son puros químicos. Y empecé pues a usarlos y realmente vi el cambio en mi piel. Después mi mamá empezó a hacer cupcakes de jabón y cosas espectaculares. Y yo dije, no, pues mamá, montemos esto. Este es el negocio. Claro, montemos esto en redes sociales. Y empecé a mostrar como lo que mi mamá empezó a hacer en redes sociales y tuvo una acogida espectacular. La cuenta pues empezó a crecer un montón, a hacerle pedidos de todo. Ese negocio estaba andando ya cuando pasa lo de Wheel of Nails. Y paralelo a eso, yo me meto mucho en el mundo del emprendimiento. A mí me encanta apoyar al emprendedor porque creo que es una manera de que el país también surja y salga adelante. Entonces empiezo a apoyar al emprendedor desde donde yo estaba en ese momento, como las experiencias que había vivido y todo esto, a dar conferencias, todo esto. Y los emprendedores me piden que les empiece a mover sus redes sociales. Yo dije, bueno, pues bienvenido. En ese momento estaba moviendo cinco redes sociales de cinco emprendedores. Cobraba poquitico, pero pues estaba también aprendiendo. Y yo dije, ¿de cuál de estas dos empresas puedo vivir ya? Dije, mamá, es una empresa que me va a requerir todavía mucha más inversión. Pero esta otra, que todavía no tenía nombre, de estrategia digital, me pude dar para vivir ya. Y en un mes yo termino estructurando todo, una nueva empresa que se llama hoy en día Boost Digital Agency. Publico en mis redes sociales como dónde están los emprendedores que quieren crecer y posicionar sus marcas a través de digital. Esa noche que escribo eso, o que publico eso, llegan 70 personas, de las cuales 15 me contratan. Y yo ya entro a ganar el doble de lo que me ganaba en Wheel of Nails y puedo pues seguir con mi vida y volver a ganar. Dani, ¿cuál fue la lección en ese momento? Pues la verdad, fue una lección de vida muy grande y es realmente detrás de todos los problemas que uno tiene, hay una oportunidad. Y detrás de saber soltar, hay cosas espectaculares. Y eso es algo que yo he venido probando en mi vida, ya llevo 7 años emprendiendo y realmente siempre es así. Siempre que hay un problema, por más duro que sea, hay una oportunidad detrás. Y una oportunidad para tú salir adelante y ser mejor. Esos miedos, básicamente, ¿cuáles son? Porque estamos hablando que tenías el negocio, que de pronto se cae, toca empezar de ceros. Y en ese proceso hay muchos miedos. ¿Cuáles eran los miedos de Daniela? Mi miedo, y es muy lindo porque digamos que yo lo hablaba mucho con un mejor amigo. Yo le decía, el día que le pase algo a Wheel of Nails, ¿yo qué hago si yo vivo de esto? O sea, yo vivo netamente de esto. Y mi amigo me decía, Dani, tú no te has dado cuenta que realmente el valor de Wheel of Nails eres tú. Y que tu cabeza es la que a ti te va a generar toda la vida. Y bueno, y eso lo comprobé después. O sea, realmente, sí, la empresa era espectacular y todo. Pero pues empecé a creer en mí misma. En ese momento sentí mucho miedo porque yo decía, ok, se cayó Wheel of Nails, ¿ahora qué voy a hacer? Como que uno no tiene de pronto la confianza neta de decir, ahora yo puedo seguir adelante y montar otras empresas. Fue durísimo porque fue un reto súper grande, pero realmente creí en mí, salí adelante. Y yo creo que el mayor aprendizaje es ese, es que uno tiene que creer en uno mismo para lograr las cosas en la vida. Además, Dani, yo creo que existen muchas habilidades que todos tenemos y que hay alguien que está dispuesto a pagar para que usted le enseñe esas habilidades. O para que usted tenga esas habilidades en diferentes aspectos. Pero eso es complicado porque hay que saber venderse. Hay que saber vender esas ideas, hay que saber vender esas habilidades que se tienen. ¿Cómo se pueden vender esas habilidades? Pues hoy en día además tenemos una herramienta muy grande que son las redes sociales, el mundo digital. O sea, está dicho y es claro que en 15 años la empresa que no está en digital muere. Y hay estudios que lo dicen, o sea, esto es algo que ya es otro mundo paralelo que es supremamente importante. Fíjate que todas las empresas grandes están pasando de retail, pues en físico, a sus plataformas. Porque muchas tiendas grandes se están cerrando porque la gente ahora prefiere comprar a través de las redes sociales, a través de internet. Y tan es así que se están quebrando muchas gigantes que uno dice, guapucha, ¿cómo se quebró? Pues pasa. Entonces, es un mundo digital que es muy asequible. Ya no tienes que pagar millonadas por hacer marketing o por comunicar, sino que puedes entrar a hacer una buena estrategia digital, todo con estrategia, porque no es publicar por publicar, hacer un par de pautas, empezar a posicionar. Y poco a poco, con paciencia, porque en Colombia el emprendedor es supremamente afanado. O sea, si no les da utilidad, la empresa en tres meses ya... Ya quebró, claro, esto no funcionó, este negocio no sirve. Y cierran. Yo no lo puedo creer. Pero, ¿cómo se puede tener uno paciencia? ¿Cómo se puede tener esa capacidad de insistir y persistir si a veces las cosas no están saliendo tanto como uno quisiera? Lo que pasa es que al principio nunca van a salir como tú quieres. O sea, puede que sí, pero la mayoría de los casos es que no es así. ¿Qué pasa? Tú tienes que ir reestructurando en el camino. Hay emprendedores que dicen, no, es que yo quiero montar un tema vegano. Y resulta que el mercado vegano no está tan listo en Colombia para ya montar ese tipo de empresas. Pues tú tienes que estar mirando todo el tiempo tu mercado para saber cómo le vas a llegar. ¿Se es mi vegano? Sí. O haz cosas saludables y mete la línea vegana. Pero que tengas realmente un mercado al cual impactar. Es importantísimo estar todo el tiempo mirando si tu mercado te va a responder. Si no te responde, reestructuras y sigues. ¿Cuáles son esas primeras preguntas que se debe hacer un emprendedor antes de empezar con el negocio? Para mí, primero que todo, mirar el mercado. O sea, tienes que saber que si vas a vender papas, el mercado quiere papas. Si no, no hay nada que hacer. O sea, si montas ahí tu negocio, vas a entrar en un riesgo pues muy grande. Hay emprendedores, como te digo, que quieren montar, digamos, su cosa vegana. O sea, perfecto, monta tu cosa vegana, pero el mercado no está listo. Y si sales a vender cosas veganas y no tienes un mercado que atacar o un mercado grande que atacar, pues vas a tener problemas en el camino. Que es básicamente quién va a comprar o quién va a pagar por lo que yo voy a poner ahí. Eso es lo primero. Valida tu mercado. Estudia tu mercado. Hoy en día hay plataformas muy grandes con información de mercado que te pueden dar la mano. Estructurar bien. Y sobre todo yo creo que hacer la tarea. Porque si bien los sueños se hacen realidad, pues se hacen realidad con mucho trabajo. De acuerdo. No es fácil. Hay gente que ve a las empresas, listo, montaron esta empresa y ahora le está yendo súper bien. Yo voy a montar lo mismo. Sí, y está perfecto que tengan esa idea de montar lo de ellos, pero no es fácil. O sea, no porque uno lo ve fácil en redes sociales. Es fácil. La lucha que tiene cada emprendedor detrás es fuertísima. Hay días que te lo juro que yo digo, o sea, ya llevo siete años emprendiendo y digo, no tengo con qué pagar los impuestos. O sea, tal cual. O estoy colgada para pagar los sueldos, lo que sea. O sea, nos pasa a todos en muchos momentos. A veces uno tiene más, a veces uno no tiene. Y así es. O sea, esa es la vida del emprendedor, altos y bajos. Dani, ¿en qué están fallando los emprendimientos en Colombia? Totalmente en estructuración. O sea, no estructuran, son afanados, no tienen paciencia. Si no estructuran bien de entrada, ya van a tener un riesgo muy grande en el mercado. Si tú estructuras bien, vas a minimizar esos riesgos. Entonces, hay que tener como la cabeza muy enfocada en, listo, yo quiero emprender, pero esto no es a la loca, esto no es ir a quemar 100, 200 millones de pesos. Ya, puedes empezar chiquitico. Todas mis empresas han empezado. Wheel of Nails con 2 millones. Mamasops con 500 mil pesos. Boost con un celular. Ecostation, bueno, ahí sí hicimos una inversión más grandecita porque vienen cosas de afuera. Pero realmente puedes empezar chiquito, puedes ir tanteando y validando tu mercado. Y una vez tú valides, esto puede pasar un año validando un mercado. Ya empiezas a crecer y ya empiezas a invertir y ya sabes a qué vas. Pero llegar a quemar plata de una sin haber conocido el mercado y validado es muy complicado. ¿Cómo se puede estructurar un negocio sin haber, no sé, estudiado administración de empresas, un máster en business administration, qué sé yo? Si simplemente es una persona que tiene un sueño y que quiere montar un emprendimiento y que está dispuesto a meterle todo el tiempo y todo el entusiasmo y todas las ganas. A ver, hoy en día hay muchas herramientas. Yo tengo una página web de emprendimiento donde literalmente la gente entra y está el paso a paso, como les conté. Por otro lado, hay muchas empresas que hoy en día te acompañan en ese camino. Y no porque sean empresas de asesorías, te van a cobrar una millonada. Saben que eres emprendedor y están dispuestos a apoyarte. Yo tengo Charnova Sass, pero hay muchas así en el mercado. Entonces, son empresas donde a ti te ayudan en ese paso a paso a estructurar, a hacer tu validación de mercado, tu estudio de mercado, ta, ta, ta. Y literalmente te entregan tu proyecto en papel listo. Yo en mi caso, en Charnova Sass, entrego la empresa lista. Si tienes que hacer obras, si tienes todo, te lo hago y te lo entrego andando. Entonces, hay que buscar esas herramientas. Uno no está solo. A veces uno dice, yo quiero emprender, pero no sé cómo hacerlo, qué susto, yo no sé qué. Hay quien te dé la mano para hacerlo. ¿El emprendedor se nace o se hace? Yo creo, esa es una gran pregunta. Yo creo que muchos nacen y muchos se hacen también. O sea, muchos nacen con, yo por lo menos nací con eso. Yo a los siete años le decía, mamá, mamá, yo voy a ser una empresaria muy grande en este país. Ay, qué belleza. A los siete años. Y va uno a ver y sí, tiene 30 y sí. Y ahí voy por el camino. Pero ese era mi sueño desde muy chiquita. Entonces, hay muchos que si nacemos con esa chispita de emprender desde muy chiquitos. Hay otros que en el camino dicen, yo quiero emprender, estudian para hacerlo, se lanzan al agua y empiezan su camino. Pero hay personas que nacen con eso. Bueno, Dani, y esa capacidad y esa habilidad de montar negocios y de ser exitosa, ¿cómo la combina ahora con ser mamá? Porque está estrenándose ocho mesecitos. Ocho meses tiene mi bebé. Mira que muchas personas, antes de tener a mi Alana, se llama Alana mi bebé, me decían como, ¿y ahora qué vas a hacer? Obvio, no vas a poder. Impresionante la cantidad. Ladrones de sueños, ¿no? Impresionante. Es que así, pululan los ladrones de sueños. Demasiado. No vas a poder, eso es muy pesado, yo no sé qué. Y la verdad, yo te digo la verdad, yo sí me asusté. Yo dije, ¿en verdad ser así de grave? O sea, y sí, no es fácil, o sea, los primeros tres meses no dormía, yo no dormía. Gracias a Dios, mi trabajo me permite hacer mucho en digital, pero hoy en día el mundo es así. Uno también tiene que poder trabajar desde su casa. Y fíjate que los millennials, por ejemplo, en mis empresas, en Boost, Sharnova, todos trabajan desde la casa. O sea, yo no les tengo oficinas, yo no les tengo horario, nada. Todo por el celular se pueden ir a Hawái, pero tienen que responderme. Entonces, he trabajado mucho desde el celular, mucho desde la casa. Todo lo he podido hacer, de hecho, me han salido cosas mucho más grandes después de mi hija. ¿Ha sido toda una bendición? Sí, obviamente, es duro, es muy duro. Porque hay que sacar tiempo para la bebé también y es supremamente importante estar con ella. Pero se puede, o sea, se puede. ¿Y ese nuevo reto que le ha enseñado? No, es divino porque es como un nuevo motor, para mí ha sido como un nuevo motor. O sea, si antes trabajaba con ganas, ahora trabajo con más ganas. ¿Qué me ha enseñado? Uf, yo creo que es resiliencia por todos lados. Es saber que mi bebé llegó de sorpresa, bienvenida es mi mayor bendición, pero fue como, o sea, tengo que adaptarme a este nuevo cambio. Y creo que la resiliencia en los emprendedores es algo muy importante. O sea, ¿por qué? Porque la vida cambia todo el tiempo, el mercado cambia todo el tiempo. ¿Qué es resiliencia? Yo sé, pero quiero que le cuente a nuestros televidentes. Para mí, resiliencia es poderse adaptar rápidamente a los cambios. O sea, y estamos en un mundo cambiante, impresionante. Yo ahorita estoy haciendo un máster en Digital Transformation and Business Development. Y en ese máster todo el tiempo nos dicen eso. Este mundo cambia a dos segundos. O sea, todo el tiempo están pasando cosas diferentes. Si no somos resilientes hoy en día y en el mercado que nos tocó, es muy difícil poder seguir adelante. Lo que te digo, si tu mercado es de jabones, hechos para regalos porque son espectaculares, que así empezó Mama Soaps, pero tú te das cuenta que el mercado, o sea, que así no vas a poder crecer tu empresa, listo, mantén esa línea, pero saca otra masiva, que es lo que estoy haciendo ahorita, para poder crecer. Tienes que estarte reestructurando y tienes que estar revaluando tu estrategia todo el tiempo. Entonces, sea que llegó tu bebé a tu vida, sea que el mercado cambió porque el dólar subió, sea que lo que sea, tú puedas de verdad decir, listo, acá no se acaba la cosa, seguimos para adelante, reestructuramos la vida, reorganizamos la vida y seguimos. En el tema digital, muchas personas creen que como ahora es tan fácil y que uno ve tanto por Instagram o por Facebook que le venden cosas, que vender por Internet es supremamente sencillo y que simplemente es poner una foto ahí, un teléfono y ya, me van a comprar. Así es. Muchos lo piensan, lo que te digo, yo no sé por qué en este mercado latinoamericano la gente cree que todo es muy fácil y quieren todo ya y son impacientes. No es así. El mundo digital también es de tener paciencia. Yo llevo siete años en el mundo digital y por eso logro moverme tan rápido, porque ya he hecho un trabajo durante siete años todos los días de mi vida, todos los días publico, todos los días estoy pendiente de qué voy a hacer, de activar, de ta, ta, ta. O sea, esto es algo que pasa con el tiempo. Yo en Boost lo veo en mis emprendedores, en Boost es mi empresa de estrategia digital donde llegan las personas y al mes me dicen, Dani, acabo de empezar y no he vendido. No va a pasar así. Y lleva un mes. Sí, lleva un mes. Entonces tienes que tener paciencia, no es algo que pase en dos días, es algo que va pasando con el tiempo. Por eso les digo, no vayan y quemen ya los 100 millones de pesos, empiecen de a poquitos de manera que puedan también sostener los costos del negocio y poco a poco mientras la empresa va dando y la empresa va creciendo, tú ya vas pudiendo invertir más en estas cosas. Y además, este tema de digital es un tema que requiere inversión, requiere trabajo y requiere estudiar muy bien el mercado. O sea, muy bien, ¿a quién le quiero vender? Todo en digital y todo en empresa requiere una estrategia. Tienes que estructurar bien, no es publicar por publicar. Es publicar, listo. Hoy voy a publicar, digamos, en Boost Digital Agency. Hoy voy a publicar la entrevista que estoy haciendo acá. Mañana voy a publicar un producto, un servicio. O sea, todo el tiempo tienes que estar variando el contenido o la gente se te va a aburrir y no se va a enganchar. Pues muy interesante, Daniela. Muchísimas gracias. Felicitaciones por ese título tan increíble de 101 Genios de la Empresa en Colombia. Gracias por estar aquí a ustedes, gracias por acompañarnos en Ellas Dicen. Los esperamos mañana con un nuevo programa y temas de interés para todos ustedes. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales como arroba canal capital y además pueden vernos y estar informados de las noticias de Bogotá a través de www.conexioncapital.com Sean amables los unos con los otros. Nos vemos mañana y que tengan ustedes una feliz mañana. Chao. Chau. 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 Chau.